Estas imágenes que fueron grabadas por las cámaras de seguridad de este lugar, en las que se observa a dos agentes de vigilancia que intervienen con rapidez para salvar a una bebé de un año que se estaba tragantando con un pedazo de comida y estaba a punto de asfixiarse lamentablemente, ya se encuentra bien esta chiquita.